El próximo bestseller de nuestra escritora, Annabelle Bancroft. ¡Cariño! Liza es mi arma secreta en esta cultura juvenil. ¿Qué haremos con esta fiesta? Espero que te des cuenta de la oportunidad que te di. ¿Significa que por fin saldrás conmigo? Espero que me hayas contratado por las razones correctas. Pero no puedes negar que nos atraemos. ¡Por Dios, un pavo real! No olvides tuitear y etiquetar a tus amigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dayana? ¡Gracias!